El desafío 4x4 Guarare 2015, su cuarta versión, llega a ustedes por cortesía de... Repuestos para brisas Panamá S.A. Tiene el repuesto que usted necesita de todas las marcas nuevas y originales de poco uso para su auto. Estamos ubicados en calle Cuarta Río Abajo, entrando por Discovery Center y la caja de ahorros. El lubricante que necesita con las especificaciones para tu auto 4x4 lo tiene Lucas Oil. Lucas Oil distribuye para Panamá, Nayib Empresas. Amigos de Banderas Cuadros, retornamos con el desafío 4x4 Guarare 2015. Ahora tenemos a Poli Galleta en el tamal, representando al restaurante Cachirri en Guarare y Levi Guerra. Con su Jeep Bronco, representando a Polo Chiriquí. Y esta es la partida para los dos autos, ocho cilindros. Y Poli Galleta con la emoción del público va a tomar ventaja sobre Levi Guerra. Pero Levi va a imprimirle mucho poder a sus ocho cilindros para llegarle cerca a Poli Galleta. Emocionante el recorrido de estos dos autos, ocho cilindros, por cortesía del taller de mecánica Alex Enchitré. Poli Galleta imprimiéndole velocidad, entrando al parcial número 3, pero vean lo que va a suceder aquí. En esta toma que vemos en pantalla no se nota lo que le sucedió al tamal de Guarare. Pero más adelante va a ver en cámara lenta la situación. Y un cambio que Levi Guerra, al darse cuenta, va a seguir el recorrido. Entra el parcial número 4 ahora, Levi Guerra de Chiriquí. Un poco lento en el final de su recorrido en el primer hit. Recuerde que son muy buenas. Terminando Levi Guerra del 4 Low Chiriquí. Su participación en este primer hit de carrera con un tiempo de 1 minuto 45 segundos. Y nosotros le vamos a llevar en cámara lenta lo que sucedió con el tamal de Guarare. Miren lo que despide la llanta delantera, quedando fuera de competencia este auto ocho cilindro. Motor Cod 100 es el tratamiento para darle larga vida al motor de tu auto. Motor Cod 100 es la antifricción de primer nivel. De venta en todos los autos repuestos del país. Vámonos ahora con una llave que presentaba muy buena expectativa Ochi Muñoz en un Jeep CJ7 de Guarare. Y Ovidio Radical con su tubular de la chorrera O'Bron. Todo listo para que veamos a estos dos colosos del 4x4. Ahí vemos la partida bastante pareja para estos dos ocho cilindros. Ovidio Radical saca una ventaja. Pasa muy bien los whoops. Vean aquí el problema que comienza para Ovidio. Se le levanta el capó y también para Ochi. Muñoz los dos viviendo la misma situación. Pero aquí va a quedar en problemas Radical. Mientras que Ochi tratando de sortear esta curva de 270 grados. Ochi va a tomar una gran ventaja sobre Radical que quedó con el problema del capó abierto. Mientras que Ochi Muñoz saliendo del tercer parcial con un poco de descontrol. Toca la cinta. Tiene el auto en competencia aquí Radical decide ir a la pelea con el capó abierto. No hay tiempo para esa revisión. Ochi Muñoz terminando prácticamente su recorrido. Está en el cuarto parcial y va a terminar con un buen tiempo de 1 minuto 23 segundos. Cambio que para terminar Radical, a pesar de las dificultades que tuvo el pista, quiere terminar su recorrido del primer hit. Mucho humo en su auto, pero va a llegar hasta aquí. Radical llegó hasta aquí, no terminó su recorrido en el primer hit. Para tu auto Toyota en la Costa Atlántica está Autos Colón con el servicio de taller y repuestos. Autos Colón concesionaria de Ricardo Pérez. Seguimos en la pista de la cantera de Chumajal de Guadalajara con el desafío 4x4 2015. Vamos a ver una llave que se da debido a que los adversarios de estos dos pilotos de la categoría 8 cilindro que vemos tuvieron que abandonar la pista, la competencia del perfecto mecánico. Así que se queda esta llave para que la disfruten los fanáticos de Bandera Cuadro. Sí amigos de Bandera Cuadro, es un duelo regional entre estos dos pilotos de la categoría 8 cilindro. De Viguerra, de Paul Low, Chiriquí y Ochi Muñoz del Club Azuero 4x4. Conversamos con Ochi Muñoz de todo su desempeño luego de terminar la carrera. Bueno, hicimos los ajustes que los necesitábamos hacer gracias a Alec, que me apoyó mucho. Rafa, varios compañeros, Choli, varios compañeros que me dieron el apoyo para sacar el carro adelante y ahí estuvo la respuesta. Ochi, Ochi, tengo una pregunta para ti. Cuando un piloto siente que su carro se va a una pieza de su auto por encima, por lo general se puede prohibir de seguir compitiendo. Pero estamos viendo el momento, Ochi, en que tu auto despide el capó y Ochi sigue en pista peor, mucho más fuerte. Después que no sea una pieza que no te permita seguir andando, hay que darle, hay que seguir hasta el último. El carro te acompaña, él sabe lo que está haciendo. Aquí tenemos a un Ochi Muñoz, a pesar de no tener el capó de su auto, teniendo un buen rendimiento entrando al parcial número 4. En cambio, que Levi Guerra no pudo pasar del primer parcial. Aquí tenemos de frente al público, el aplauso del público de Guarare, el rendimiento de Ochi Muñoz. Y va a terminar este recorrido con un excelente tiempo de 1 minuto y 14 segundos. Este es el premio al gran trabajo de mecánicos, de gente que apoya el 4x4 nacional. Y vamos a tener la repetición en cámara lenta del momento en que despide el 8 cilindro, el CJ7 de Ochi Muñoz. El capó, vean, se desprenden las bisagras y adiós, pero continúa en pista. Esto es la emoción del desafío 4x4 Guarare 2015. Este reportaje del desafío 4x4 Guarare 2015 llegó a ustedes por cortesía de... En Urbanización Industrial Los Ángeles, Servicios de Mecánica Chapistería y Pintura Profesional Tuning Car Shop. Perforaciones Durán en Guarare con los teléfonos 6 9 6 5 30 4 9. Somos especialistas en las perforaciones de pozos para agua. Gracias por ver el video.